En un acto de no agresión en Usme, se presentaron enfrentamientos en desarrollo del Paro Nacional. La vía que conduce a la avenida Caracas estuvo bloqueada por más de ocho horas. Durante la jornada de Paro Nacional, algunos ciudadanos de Usme acudieron al llamado Puente de la Dignidad para participar de la protesta. En horas de la mañana, las personas se reunieron y realizaron una olla comunitaria. Por más de ocho horas se presentaron enfrentamientos entre más de 200 ciudadanos con agentes del ESMAD. Aunque en días anteriores se llegó a un acuerdo de no violencia entre ambas partes, los gestores de convivencia no pudieron evitar lo sucedido. Según el reporte del Equipo de Derechos Humanos de la Alcaldía Local, nueve personas fueron detenidas y trasladadas por protección y hubo más de diez heridos durante la jornada. Por su parte, vecinos del sector tienen distintas posiciones sobre lo que sucede en cada jornada de protesta. Estoy de acuerdo con los muchachos porque el gobierno nos tiene oprimidos. Esta localidad está abandonada. Acá aparece la policía cuando hay protestas. La verdad a mí nos encontramos inconformes. Eso ya es un diario vivir aquí cada semana la misma situación. No dejan a los comerciantes trabajar normalmente. Pues la verdad yo estoy apoyando el paro. Hay mucho abuso de poder. La gente solamente ve que hay vandalismo, pero no piensan tanta gente que hay mujeres que han aparecido violadas, muertos. El abuso de poder acá en los meses es bastante pesado. Son prácticamente cinco meses en los que organizaciones y jóvenes independientes se han movilizado con regularidad en esta zona de la localidad y afirmaron que continuarán haciéndolo mientras no existan compromisos reales por parte de las autoridades en pro del desarrollo de USME.